¡Hola Kimochitas y Kimochitos! Bienvenidos una vez más al canal. Bueno, hoy les traigo una pequeña reseña de la paleta de DoColor por Kawaii Doll y unas brochas también de DoColor. Así que espero les guste este video. Bueno chicas, aquí está la paletita de Paola de Kawaii Doll. Está súper bonita, la verdad, muchas gracias a DoColor y a Pau. Lo que más me encantó fue las sombras, chicas. Están bien bonitas y los colores se ven súper pigmentados, súper llamativos. Bueno, vamos a probarla a ver qué tal. Trae su brochita, esta de aquí. Y bueno, este doradito de aquí está súper lindo. El amarillo, el rosa, el azul súper intenso. Están muy bonitos los colores. Si les gusta comprar Kimochitas y Kimochitos, tienen descuento en DoColor. Mi código de descuento es Kimochi. Así que ahí les hacen, pues se ahorran dinero. Y bueno, pues ahora sí vamos a comprar estas brochas neón. Y estas de aquí, la cajita y estas son las brochas. Vienen con todas con sus bolsitas. Están muy bonitas. La verdad es que me gustaron. Hay en amarillas también, chicas. Chequen la página de DoColor. Les voy a estar dejando aquí abajito. Utilizando esta brocha de aquí, la de DoColor, la neón moradita. Ahí esta brocha me encantó, la verdad que ya ven que antes usaba esta de aquí que también es la de DoColor. Pero la voy a estar cambiando por esta de aquí, la moradita que también tiene la parte de la brochita. La tiene súper finita y bien. No es ni muy suave ni muy dura. Está en su punto para hacerte las cejas. Así que voy a estar utilizando esta brochita. Utilizando la pomada de Otsuo, chicas. Es la número 6. Así que voy a cepillar. Disculpen las fachas de hoy. Hace un momento me levanté. Y nomás voy a delinear. Aquí es lo que la mayor... Bueno, la mayoría de las veces en el Oslai es lo que hago. Así que nomás delinear. No importa si les queda, pues, feíto. Porque luego vamos a limpiar con la correctora. Así que no es tan importante. Nomás traten de hacerlo en la forma que es su ceja. Y así para que les quede bien. Luego van a agarrar de aquí, de la... Esta parte de aquí, de donde los pelitos se suben. Así que en esa parte van a jalar hasta por aquí. Y listo. Ahí lo unen con la línea que hicieron primero. Y luego lo... Pues lo pintan nomás. De esa forma. Y ahí ya va quedando la ceja poco a poco. Y listo. No se importen si les queda, pues, más gordita. O un lado más delgado. Este... Luego lo pueden arreglar. Así que no se... No se traumen. Y listo. Pues así más o menos. Luego la otra voy... Por aquí. Y otra vez lo uno con este lado. Lo uno con este lado. Y lo otro de... De pintar todo. Lo que voy a hacer es coger una paleta de sombras. Yo... Una paleta de sombras. Yo siempre me hago las cejas así, de esta manera. Así que voy a estar cogiendo... Voy a estar utilizando esta paletita de aquí. Que trae su brochita. Vean. Y después voy a estar agarrando este marrón oscuro. Para la parte de aquí de la colita. Y este marrón khaki para la parte de aquí del... Del... Del inicio de la ceja. Se viene aquí. Y lo que van a hacer es... Todita. Este... Pintar la ceja... Marroncita en esta parte. Ya sé. Tal vez... Esta es mi forma de yo hacerme la ceja. A algunas les va a parecer muy trabajoso. Pero me gusta el acabado como queda así. Pues más natural yo creo. Según yo. Pero sí me gusta así. Y ahora estoy utilizando el color khaki. En la parte del... Del inicio. Aquí. Y listo. Esos dos. Ahora vengo otra vez con el... Ahora el cepillito. Y ahora lo que hago es difumir. Listo. Una vez que ya tengan... Pues ya bien cepilladita la ceja. Ahora lo que van a hacer... Lo peinan. Ahora voy a estar agarrando este corrector de aquí. Voy a estar utilizando este corrector de Cezanne. Es marca japonesa. Y con ese voy a poner un poco en la mano. Con esta brochita de aquí. Con esta. Voy a estar haciendo lo que es el perfilado de mi ceja. Pueden comprar este set. O sea de brochas. Con la paleta queda pero pues a pelo. De que moradito con moradito se llevan bonito. Así que ahora... Lo que me encantó de esta brocha es que tiene aquí. Y también tiene pues aquí uno más chiquito. Está bonito. Así que... Le ponen a la... A la madre... Ok. Lo van delineando. Van... Perfilando poco a poco su ceja. Vienen por aquí y... Vienen, vienen y se van ahí. Y para hacer esto pues tienen que practicar un poco... Yo que sé unas cuantas veces para que más o menos su mano se acostumbre a lo que van a hacer. Y aquí siempre lo hago para ver si está pues derecho la ceja. Así que voy a tratar de hacer unos arreglos porque en cámara que no se puede. Aquí me voy a meter bien así. Aguante. Listo. Así. Una vez... Bueno... Listo. Así quedaría. Hacen así para ver si es que está derecho. Está derecho. Así que agarro otro pocotón de este corrector. Y ahora sí viene en la parte de aquí encima. Así que en la parte de aquí encima siempre lo hago de esta manera. Me arrugó un poco. Y luego lo junto con el... Con la colita. Con la línea de abajo diré. Listo. Ahí lo llevan hasta por aquí. Pues si lo demás tienen que pues... Difuminarlo con otra brochita. Apuense con la... Y ahora... Ya depende de cada una. Este... Como le guste su ceja. Yo trato de... En esta parte... Pues cepillarla bien para que se vea natural. Y listo. Ya sí quede de esta manera. Y pues... Quede de esta manera la ceja. Sí quedó... Bien. Ahora voy a estar... Me voy a estar poniendo este líquido de aquí. Que es de... Del Daiso. Que me gusta... Es como... Es bueno. Es un fijador. Y es súper bueno. Te dura todo el día. Con mucha... Delicadeza. Vamos a ponerla ahí. En el otro lado es lo mismo. De ahí ya quedaría. Y así ya quedaría en la ceja. Ahora esperar a que se seque para que este... Pues... Se vea más bonita. Voy a estar utilizando este primer de Otsuo. Es el número 03. Creo que si no me quiero... No. 01. 01. 01. Me olvidé. Es más como blanco. Natural mejor dicho. Y ya lo voy usando más. Ya lo voy usando bastante. Es muy bueno. Así que... Lo voy a estar colocando con mi dedo nomás. Si este es más blanco que el otro. Así que... Lo voy a estar colocando aquí. Bueno. Vamos a agarrar la paleta. Dedo color por Kawaii Doll. Así que... No sé qué color voy a usar. Voy a hacer... Voy a hacerme un ojo primero. Voy a pensar qué maquillaje hacer. Y... Luego regreso a hacerme el... Bueno, el siguiente ojo con ustedes. Voy a estar utilizando el color naranja, chicas. Ya tengo un maquillaje en mente más o menos. Uno bien extravagante. Para poder usar más o menos varios colores. Así que... Lo estoy poniendo aquí a toquecitos primero. Están muy... Pues muy pigmentadas las sombras. Vean. Están muy... Muy bien. Ya que les había dicho... Yo desde antes ya sabía que iban a estar súper bien. No son polvosas. Bueno, si por ahí alguien se queda con la duda. No son polvosas. Bueno, no las siento polvosas. Están súper bien. Y pigmentan bien. Se difuminan muy bien. Sí. Bueno, ahí lo están viendo. Ahora voy a estar utilizando esta de aquí. Esta brochita. Y voy a estar agarrando el verdecito. Así que... Quiten el... Pues... Ya ven que se hace pliegues. Quiten este... Parece un... Unas líneas. Y ahora... Ahora voy a estar colocando este verde. Está súper... Bonito. Bonito. Realmente pigmentan súper bien las sombras. Y bueno, pues... Así ya va quedando. Ahora voy a estar aplicando... Lo que es amarillito. En esta parte de aquí, chicas. El amarillo. Voy a hacer el corte. Si van a hacer el corte para parpado caído es este... Tienen que subirlo. Tienen que subirlo. Tienen que subirlo como hecho. Tienen que subirlo bastante. Bueno, más o menos. Ven ustedes que ahora sí. Ya está. Aquí cuando abro los ojos. Más o menos tienen que subirlo. Bastantito. Ven que cuando abro los ojos. Igual se nota el corte. El blanco es un poquito polvoso. Pero lo importante es que pigmente bien. Casi yo no me fijo en lo polvoso. Porque da igual, ¿no? Porque no me mancho. Igual este... Después siempre me hago lo que es el rostro. Así que con tal que pigmente está súper. Pero hay el dato a las que no les... No les gusta o no sé. Bueno. Ahí el blanco. Súper bien. Un anaranjado. El amarillo y el... Y el que el verde. No, no están polvosos. Pero el blanco sí. Vamos a ponerle negro aquí. Niñas. Y luego voy a difuminarlo. El negro es súper pigmentado. Está muy bonito. Bueno. Ya estuve difuminando esto. Más o menos. Tiene que quedarles así. Tiene que quedarles más o menos el negro así. Y luego ya le van aumentando en donde falta. Y listo. Aquí lo voy a difuminando más. Para que esté igual. Para que esté un pelín igual. Por aquí, por aquí. Así. Después van difuminando el negro. Ya no puse más desde el... Desde que apliqué el negro en un tipo una bolota. Que puse aquí. Y luego solamente difuminé con una brochita. Este... Un tono marrón para dar el difuminado. Y al final para el contorno del negro. Difuminarlo con un poquito de marrón. Y luego ya colocar lo que es el... Este... Naranja. Y un poco de marrón. Ahí se mueve un besito. Ahí. Voy a estar poniéndolo aquí. Bien. Este... Pues despacito. Para que se pueda difuminar bien. No aprieten la brocha mucho. Bueno. Aquí voy a estar colocando un poco de... Este... Voy a estar colocando un poco de anaranjado. Para que se vea bonito. Y aquí también. Casi me atoro. Y bueno. Pues así ya quedaría. Ahora me voy por el otro ojo. Voy a hacer el otro ojo. Y ahora voy a estar colocando un poquito de... Anaranjado por estos lados. Y ahora para terminar eso. Hasta más o menos ahí. O sea, mi delineador ya se gastó. Ya lo tengo delineado así. Lo único que voy a hacer es poner pegamento. De pestañas. En toda esta parte. Dejen un espacio para lo que puedan. Para que puedan pegar así las pestañas postizas. Porque si no, no agarran bien. Así que... Bueno. Se ponen pegamento por todo aquí. Y ahora con una brochita pequeña. Van a estar poniendo el glitter. Claro que el glitter nos da para pegarlo así nomás. Pero... Se no necesita pegamento. Pero en caso en esta parte como tengo yo. Como tengo párpado caído. Pues... No es recomendable. Porque nuestro párpado es pegado y suda. Bueno, tal vez no a todos. Pero a veces el contacto que tiene con la piel. Con este pliegue. Hace que se despegue. Tienen ojo grande. Ahí... Ahí sí. El glitter, chicas. Todo bien pegadito. Y listo. Ahora sí nos vamos a poner las pestañas. Voy a... Voy a estar utilizando las pestañas Momo. De Beauty Kimochi. Chicas. Ahí está. Momo. Y lo encuentran en Beauty Kimochi. Ya me puse el primer. Y ya me puse la base. Es la de MAC. Y el primer es No Problem. Así que ahora con la... La brocha neón. Moradita. Voy a estar... La brocha me gustó. Porque no te deja líneas. Al momento que estás difuminando. Voy a estar utilizando la paleta de contornos de Otsuo para hacerme las correcciones. Voy a estar tomando el color más claro y voy a estar colocándolo en esta parte. Voy a estar colocándolo aquí. Aquí. En estas partes de aquí. Para camuflar las ojeras. Y en la parte de la nariz le ponen un poco para que les dé este... Puedan hacer su perfilado más bonito. Y así tengan una nariz finita. Y listo. Y listo. El color marroncito. Para lo que es el contorno. Voy a estar difuminando lo que es el corrector. Con la misma brocha nomás. Y listo. Y aquí vamos a venir así. A toquecitos. A toquecitos. A toquecitos. A toquecitos. Tomaré el anaranjado. Para ponerlo en la parte inferior. Ahí. Ya va quedando bien. Y un poquito del amarillo. Más. Con esta brochita voy a estar poniendo el negro aquí. Esto es opcional. Si ustedes quieren lo hacen. Si no, no. No lo haría. Pero yo no tengo muchas pestañas. Y esta parte. Pues parecí molarla. No se notan. No se notaría ya. Si quieres. Fuera de cámara. Hice lo que es. Puse el corrector en la línea del agua. Y luego puse el amarillito. Para que este se viera más. Bueno. Se vea más bonito. Creo yo. Voy a poner máscara. Y de ahí regreso. Ahora voy a estar poniendo un poquito de iluminador. En la zona del lagrimal. Para. Que nos dé luz. No me voy a hacer. Voy a estar tomando esta brocha de aquí. Que es angular. Y para el contorno. Contorno, contorno. Voy a estar aplicando. Lo que es el rubor. Chicas. Este es el resultado. Chicas. Del maquillaje. Me falta ponerme el labial. Y listo. Pero. Si me gustó muchísimo. El resultado. Bueno. Kimochitas y kimochitos. Espero si les haya gustado. Este maquillaje. Este. Bueno. Este es el resultado. Así que conmigo ya nos vemos. En un próximo video. Chicas. Chao. 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 Chao.